¡Hola! ¡Hola! ¡Esperaste! ¡Hola! Son las grajeas misteriosas que llegaron, ¿cierto? ¡De Harry Potter! Si, son las grajeas de sabores misteriosas ¿Se ven? Se ven... No son las originales de Harry Potter, pero son una copia muy buena ¿Cierto, hijo? ¡Ya! La gracia del video de hoy día es que Máximo y yo vamos a probar estas grajeas, las cuales tienen sabor muy rico, o sabor... ¡Muy malo! ¡Muy malo! Los voy a robar por ustedes Me van a seguir llorar pero no me importa ¿Es solo por tus fans? Ya, vamos a abrirla La mamá nos va a ir diciendo los sabores que tiene las probabilidades de sabor que tienen está grajea, porque por su color tienen dos sabores distintos Ya, hijo Manito Yo también quiero probar Mira, el Maxi sacó... muéstralo a la cámara, hijo Una roja Una rosa A ver, muéstrala Muéstralo a la cámara Ahí, ahí mira Maxi, ahí muéstralo a la cámara Según la tabla de los sabores, mamá ¿Qué puede ser? Rosada... ¿Pastel de cumpleaños? Puede ser... Gente, estoy a... Esperando para comer Ya, pruébala, po ¿Qué puede ser, hijo? Agua sucia o pastel? Pruébala ¡Pastel! ¡Tengo fuerte! Ya me toca a mí Esta camisa aquí es una... Café Una café Sí, una café ¡Puedo hacer caja! No está ¿No sabe ahí? No, debe en la caja nomás Ya ¿Insecto o... Tostada de... Marshmallow? ¿Qué? ¿Insecto? ¿No es tostada de Marshmallow por lo menos? No sé qué es Pero es malo ¿Es muy malo? Mamá ¿Te lo voy a terminar de comer? Sí, pero... No sé el truco, ¿o no? Ya, la mamá Yo ya me lo comí ¿Ella? ¿Esa de qué podría hacer? Oh, te me gusta Vendas viejas Oh... Granada Oh, el insecto es más rico Ya, mamá, pruébalo No huele a nada No, pues la idea es que no lo huele Pues yo me lo he echado casi no vas, pues Yo lo li Oh, qué malo Ya, me toca Papá, me toca Te toca, mamá Dale Oh, Maxi Ay, ¿qué podía hacer esto? En vendas sucias Oh, qué ancor Naranja me tocó Ya, le tocó naranja al Maxi, mamá Miren, naranja, mi color favorito Puede ser durazno o vómito No, quiero probarlo Dale, prueba, lo dijo Durazno No, mentira No, de más que le hubiera salido algo feo, el Maxi me hubiera legado Sí Eso es, te toma aguita Ya, me toca a mí de nuevo, ¿cierto? Sí No hay nada, chicos, que sean de mí Espero que no me toquen malas Malas Jajaja Pongan el dedito para arriba para que al Maxi no le toque ninguna mala, ¿cierto? Ya, llevamos Dos al Maxi, una a la mamá y uno al papá A mí me tocó Insectos A la mamá, vendas sucias Al Maxi le tocó pastel y durandas Rica, me tocaron dos ricas Me toca a mi mamá ¡Ay, estoy ganando de rico! Se me cayó una, así que voy a probar esta Esta Es una naranja con motitas Esta puede ser Ay Pescado muerto O Eh Smoothie de banana y frutillas ¡Mmm! Ay, Dios, me ha tocado el pecado muerto ¿Ya? A ver, ¿me toca? ¡No! ¡Banana y frutillas! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Es rica, Sil! ¡Está rica! No, a mí me tocó una peca ¡Bueno! A ver, voy a... Elige una y devuelve la otra Esta Esta El Maxi le tocó una maleta y va a llegar el video Síganos para más videos para el Maxi Prueba una mala A ver, ¿de qué, eh? Ya la pruebo, ya Oh, ya era de la... No, de vómito o de... Durazno ¿Durasno? Sí ¿Le tocó de vómito? ¡Sí! Toma, aguita, toma, aguita ¡El mamito de perro! Toma, aguita Toma, aguita Toma, aguita Tranquilo, tranquilo Ya Mamá, ¿te toca otra? No Toma Es que ya no me gustó este hueco A mí tampoco me gustó Es porque yo quise ¿Qué color te tocó? No, roja de nuevo Ah, ¿te tocó, también te tocó roja ya? Sí, por Roja me salió A ver Una que no sea tan mala Ya, ¿qué color es? Es... Puede ser... Agua también Puede ser... Berries azules O... Pasta de dientes Ah, ya Menos mal que pasta de dientes O si no me muero Si, porque la pasta de dientes es tan terrible Así queda lo mismo que esa voz ¿Le toca nada más? Sí Oye, dice... ¿Te toca? ¿Sí? Me está la mamá a probar las de ella Porque está atrás bambalinas Jajaja Estaba de la fe ¿Estaba rico? ¿Qué te tocó? Ya sé de quién está perdedor ¿Qué está? No, mamá Sí Pasta de dientes a la mamá Pero no era mala No No tiene mal sabor Me olvidó agitar ¿La Domi quiere probar una? No No Ya, pues Domi Te siento acá Una blanca Una blanca, eh No La blanca puede ser Agua sucia O pastel de cumpleaños Igual que antes A ver ¿Aquí está la novitita? Acá la tengo Dale nomás Si te toca agua sucia Lo pasas con agua limpia ¿Qué te tocó? Pate 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 lo tal vez tiene suerte El máximo El blanco No sé qué estoy leyendo Que quita de inglés Que en español Es la blanca Pero la blanca que dice coco No, pero fíjate que ahí dice nuevo Lo que pasa es que son versiones de estas cajitas Esta es la sexta versión Y tú estás viendo la de la quinta Pero igual Algo se entiende nunca Ya Blanca, agua sucia o Torta No Agua sucia Pero mala Oye, súper mala Súper mala ¿Cómo harán estos sabores no potentes? ¿Cómo harán estos sabores? ¿A quién le toca? ¿Habrá alguien que diga Esto sabe a... Dóminos, toma mamá Prueba esa Ay, ¿por qué? ¿Jugo de pera o bugger? ¿Qué es bugger? ¿Ven la de español? ¿Qué es el verde? ¿Es jugo de pera o bugger? No sé qué es bugger en inglés Voy a ver Tu teléfono No, tampoco me aparece ¿No te aparece? A ver, pruébala A ver si voy a ir a pasar No, me gusta este juego Es esa Pruebala, a ver Ya, Maxi, prueba otra ¿Puedo el pastel? Ya, Maxi ¿Jugo de pera? ¿Es pimentón? ¿Pimentón? Sí Ya dijo, pruébala ¿Qué puede hacer azul? La azul puede ser Crotilla azul Berry flu O patente Comete la azul ¿Cuál sacó? Un azul De la que probaste tú Menos más Vale No, pues échatele a la boca Completa Pues hijo valiente No, yo hice la técnica del Maxi ¿Cuál pegarle la marcarita? Sí Y yo le escuché una trampa Eso Marta, el diente ¿Está rica? No, estás mala ¿Viste? No me gustó el juego El sabor Mira, mira Uy, sí Huele a Marta ¿Qué? Ya Es Esta puede ser Esta ya ha tocado varias veces La del agua sucia, ¿cierto? Sí Vamos a probar otra, ¿ya? A pesar de que son hartos colores No han salido varios repetidos Sí Ya mira Esta no ha salido Es una blanca con motitas amarillas Esta puede ser ¡Oh! ¿Por qué me tenía que tocar las flores? Huevo podrido O Popcorn De mantequilla O Ya, la amarilla ¿Algo rico O algo malo? Muy mal ¿Qué te va a salir? No, mira Es fuerte Pero tiene sabor a mantequilla Es fuerte ¿A qué le toca? ¿Y se siente como el sabor a...? ¿A qué le toca a la mamá? Pero no es rica ¿A qué le toca? Es fuerte A la mamá ¡Ah! Youtube Que son fanáticos de mí Ahm Si no se suscribe Va a comer Hugi Pugi Ya saben Desde el botón de suscripción ¿Esto qué era? ¿Me gusta? Puede ser Durazno o Vómito Es Vómito Sí Ya dijo Toma No, yo Yo la... ¿Qué puede ser esa? Yo la como Ay, no La de... La de Popcorn Mantequilla Mala Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, sonorrible Y yo Présima idea de Maximo De grabar este video Y la mamá Es que no usan los ojos Como conejillo de India Para todas Ajá Claro Porque no las quería probar A ver, elijo una Ya, elija una Ya, pero de nuevo es esa La celeste En la mastiola Esa de chocolate Esa de café Que me pinta de chocolate Pinta de chocolate O pinta de caca No sé Ahí se ve El contenido de la cajita Miren Nos hemos comido varias Ahí está el máximo Cuando una de pasta de diente O de frutilla Azul ¿Cierto? Blubber Ahí se ven varias O sea, hay algunas de esas Que son asquerosas En el link Les voy a dejar En la descripción Les voy a dejar el link Para que puedan comprar Una vez me tocó Pasta de diente Para que puedan comprar Su cajita de De Grajeas ¿Ya? Costaron De 8 mil pesos Más envío Así que El que quiera participar En una actividad Así con su familia Les voy a dejar el link En la descripción Tomamos un pequeño break Voy a ver Voy a ver este Ponte el diente Otra vez Voy a probar esta Esta es una café Y esta puede ser Cappuccino O No sé lo que es Libers Libers and onions Onion es cebolla Así que Cebolla o cappuccino ¿Ya? ¿Cappuccino? No se gustaría Bien la mastico Cappuccino Chocolate Te salvé Me salvaste Mi mundial Prueba la misma tú A ver si te sale Cebolla o chocolate Toma mamá Tú también No quiero cebolla Yo tampoco Si se me calitan los ojos Significa que Pruebala, pruebala No Me duelen los ojos Prueba la mamá La mamá le pide unos mordiquitos La viera ¿Sabes así? Unos mordiquitos ¿Qué es cebolla? Cebolla Me han tocado las cebollas Nada que ver A ver otra Que no Que no ¿Qué es mi coco? Mamá A ver Me sacó cebolla La rosa igual me interesa probar Me sacó cebolla La venda sucia Es que asquerosa La venda sucia Todo Que asco Es que es demasiado asqueroso No, esto no la puedo tomar Te dije La vía Se me dijo Ya No, mala La rosa sucia Es horrible ¿A qué le toca? Prefiero repetir la del insecto Que la de rosa sucia Te dije ¿Cuál? ¿A qué le toca? A ti Dale Prueba cualquiera No, pues saca una No me apó Si ya no quiero seguir comiendo Yo creo que Me retiro Hasta aquí llegó Me retiro Nos vemos Ya El máximo va a probar la última Y vamos a despedirnos Porque el papá y la mamá Ya no quieren jugar más A ver Oye, esa se ve rara Esas vendas sucias fueron No El insecto de las sucias Pero es que sabéis que quería que me saliera Oigan Pero el video fue cortito Sigamos Sigamos Pero oye, recuerda Esta semana te llegan figuras Y vamos a grabar A Goku Super Saiyajin 4 ¿Te acuerdas? Así que A todos tus suscriptores Que estén atentos Porque vamos a abrir Goku Super Saiyajin 4 De SH FIWAR No estoy Oigan Suscríbanse O si no Full Boogie Con Farnata y Freddy Toda su banda Se los va a comer A toda la banda A toda su familia A toda la familia El perro y el gato también También Además Se van a comer a su papá Y los van a dejar Solo sin su perro Y sin su papá Oye, suscríbanse Denle me gusta Denle para arriba Comenten Comparten Porque así es la única forma Que YouTube El algoritmo de YouTube Nos muestra más personas Para que el canal Siga creciendo ¿Cierto? Nosotros como papás Somos felices De que el máximo haga esto Y nos damos el tiempo De editar Y de producir sus videos Así que Felices conmigo Papá Si quiero En mi pieza Puedo comer tajías Sí, sí Ahora Aquí quedaron algunas Poquitas Porque ya No soportamos El cariño A ver Me quiero comer El mal sabor De esta cristiana Ya Dale un saludo Hijo Que estén bien Y comete la última Mostrando la cámara Chao Chao Que estén bien Suscríbanse Nos vemos Gracias Mueva Mueva